Muy buenas noches, yo soy Mónica Garza y esta noche voy a presentarles a un personaje que en un abrir y cerrar de ojos saltó a la fama con un tema musical que puso a bailar al mundo entero. Nacido en los Estados Unidos, en el Bronx de Nueva York, pero de origen puertorriqueño, ha conocido la más alta cima del éxito y luego la estrepitosa caída que a veces genera el éxito mal asumido entre fiestas y excesos. Todo por creer que la vida fluiría siempre, suavemente. Él es Elvis Crespo y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. ¿En qué consistía esta rehabilitación? Uno no se da cuenta hasta la hora que llega uno. Totalmente, totalmente. Yo había hecho eso. En el cuerpo que le cuente, ya. Me dolería mucho lo que está pasando. Y comunicar. No, 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 no. La madre estaría seguida. Azteca 3. Las historias. Elvis Crespo nació el 30 de julio de 1971 en el corazón del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, donde permaneció sus primeros seis años hasta que sus padres se separaron y entonces emigró con su madre y sus hermanas mayores a Puerto Rico, donde se instalaron en el municipio de Guaynabo, donde la música y el baile son el común denominador entre la población. Y para Elvis fue su válvula de escape. Cuando había música, me cuentan que yo llamaba la atención, que me ponía a bailar, que me ponía a hacer coreografías con mi hermana mayor, con Maritza. Yo tenía autoestima baja porque mi voz era una voz rara. Es una voz rara. La voz así fañosa, pues, al principio como que causaba mucha, mucha risa. Pero sí le decían que tenía una voz de platanero, que no iba a poder cantar. Entonces yo me grababa en la grabadora y yo escuchaba mi voz demasiado nasal. Ajá. Y eso como que me creó como que un complejo. Yo tenía un coro que participaban todos los estudiantes de misa, los hogar. Pues él dijo, no, pues yo canto. Y ahí se subió y empezó a cantar. Y de ahí, de ahí, siguió y siguió. Y como que nadie lo paraba y todo el mundo lo aplaudía. Y eso lo emocionó muchísimo a él. Porque él se pasaba cantando en casa con las macetas, con los cepillos. Y se pasaba todo el tiempo cantando en el espejo. Y imitar a menudo. Sí, le gustaba mucho imitar a varios artistas. Cuando a menudo pegó, todos los compañeritos celosos, porque todas las niñas estaban pendientes a menudo. Decíamos, no, a menudo son patos, gay. No, no, son gay, no, son gay. Pero yo decía eso y me iba al espejo y cantaba las canciones con un cepillo de ellos. Y yo le decía a mami que me comprara los tapes, los cassettes. Y ponía play y me ponía al frente del espejo. Y ahí yo cantaba. Yo quería ser un menudo. Yo quería que las nenas me miraran. Como miraban a menudo. Y cuando fui creciendo, fui a una audición de menudo, me rechazaron. Entonces, lo que hice fue que yo tenía el talento mío no solamente para cantar, sino para el baile. Y en el baile yo era rápido, bien bueno. Y comencé a practicar coreografías. Y de momento hubo un grupo en Puerto Rico que se llama Willy Berrío. Es un cantante que estuvo un momento dado, bien cotizado en Puerto Rico. Y yo quería cantar con él. Y yo sus coreografías me las aprendí. Y yo recuerdo que en una actividad de mi escuela, de mi primaria, estábamos recogiendo fondos y lo contratamos a él para recoger fondos. Y estaba toda la escuela. Y yo me llené de valentía y me trepé en la tarima. Y comencé a hacer las coreografías exactamente como eran. Yo recuerdo cuando él se subía a tarima, él vi, aunque no pensaba que cantaba, pero sí bailaba. Bailaba y como te dije, un showman. Él vi a un muchacho terrible. Impresioné a Willy Berrío. O sea, es que Willy Berrío me ofrece el trabajo. Y comencé a trabajar con él. Y era un show, era un showman. Se notaba su picardía de que podía llegar a hacer algo. Me dan la oportunidad de hacer coro. Y yo, pues, al director musical no le gustaba mi voz. Y me apaga el micrófono. Comienzo a preguntar, ¿pero qué es lo que tiene mi voz? No, es que se escucha desafinada y además demasiado fuerte. Conseguí un maestro de canto. Me pagaba de cinco dólares la clase. Mi dinerito que me ganaba Willy Berrío bailando, en clase de canto, en clase de canto, fui mejorando, fui mejorando, hasta que le dije al director musical, mira, yo quiero hacer coro, yo me siento listo. Y él vio mi actitud, vio que fui mejorando y me abrió el micrófono. Ah, sí, eso fue sorpresa así, yo lo vi en televisión. Otra, otra noche, otra. No vamos, otra noche más. Otra noche, otra. Esto va a poner, otra. Otra, otra noche, otra. Aquel viejo, otra. Otra noche, otra. Y ahí fue que nos quedamos como que nos miramos. Adiós, mira a Elvis cantando. Y pues para nosotros fue bien emocionante verlo ahí bailando y haciendo coro. Las llamadas, mira, salió Elvis, tu estudiante, mira, salió Elvis por la televisión. Y fue un boom. Fue un boom porque los saberes de baile lo pedían después. Y yo diría que ahí fue donde Elvis Crespo empezó a coger fuerza en su voz. Y ese era el estilo de él. Descubrí que ese era el estilo. El tema de la otra noche con Willy Berrío se convirtió en el más solicitado y gran parte del encanto era precisamente el singular toque que le daba la voz de Elvis Crespo. Pero en ese momento, su carrera como cantante tuvo que hacer una pausa, pues enteró que iba a convertirse en padre y con lo que ganaba cantando, no podría enfrentar esa responsabilidad. A ella le dicen, no sé cómo le dicen aquí, pero cuando tú embarazas a tu novia, a ella le dicen, metiste las patas. Sí, aquí también. Metiste las patas. Pagas. Tienes que responder. Yo me casé a los 19 años. ¿A los 19 años? ¿Por qué tan joven? Muy, muy, muy maduro. Me fui a la calle a buscar trabajo. Tenía una gran responsabilidad. Y me fui a trabajar para una lavandería industrial. ¿Por qué? Porque en la lavandería industrial me daba un plan médico para que ella fuera a dar a luz y me entusiasmé con la idea de ser papá por primera vez. No estaba preparado, por supuesto. Claro que no. Pero nada, lo que soy hoy, el hombre que soy hoy, solo debo a esas experiencias del pasado. Claro. Pero el joven Elvis no duraría mucho trabajando en la lavandería pues en mayo de 1993 con un hijo pequeñito y una esposa que no quería que se dedicara a la música. Elvis Crespo dio un paso determinante. Audicionó para el popular cuarteto puertorriqueño Grupo Manía al que de inmediato se incorporó para suplir al cantante Edwin Serrano. Cosa que en un principio no fue nada sencilla. La fanaticada no me quería porque querían el cantante que se les había ido. Entonces yo recuerdo que cuando íbamos los cuatro a tirarnos fotos con la fanática las fanáticas me decían a mí no salte tú. ¿Cómo te sentías tú? Salte. No, yo soy un tipo ¿verdad? No me gusta decir esto. Yo tranquilo, humilde. Ah, ok, ok, como no. Me salía y el cantante decía no, 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 no. Él es parte del grupo. Si no quieres no tires la foto entonces. Y poco a poco ahí cogí calle, ahí cogí experiencia. Yo lo llamo Grupo Manía para mí fue la universidad porque con ellos tuve la oportunidad de ser figura. Y es que en poco tiempo Elvis Crespo logró conquistar con su estilo a los fanáticos del merengue de tal forma que se acabó convirtiendo en el alma de la agrupación. Y era la voz que predominaba en el grupo que era diferente a los demás. La fórmula de Elvis junto con los otros tres integrantes fue de esas fórmulas especiales que pasan con muy poca frecuencia. Es que el grupo Manía cada cual tenía ese toquecito de sabor. Todo iba bien con Grupo Manía pero Elvis quien ya tenía 25 años empezó a dejarse seducir por las voces de aquellos que le aseguraban que una carrera en solitario era el siguiente paso que debía dar. Comienza todo el mundo a hablarme a llenarme la cabeza de cosas que tú eres el hombre que tú eres el hombre que tú eres el que voy el grupo Manía este eres tú y yo de momento dije analicé y dije es el momento de irme ¿qué puede pasar? Íbamos a tocar un baile de graduación y de momento en aquel banche el director le hizo una reunión que Elvis no venía más los muchachos nos quedamos diantra ¿ahora qué va a pasar? después que estamos pegados con Elvis ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Me firma yo 30 para mi casa y comienza a explotar en la prensa todo el mundo que si yo estaba loco que yo estaba loco que yo estaba loco pero al principio nosotros estábamos un poquito asustadas y eso pero yo dije bueno pues ya ya él dijo yo no voy a dar marcha atrás y ya renuncié y voy a hacer mi orquesta pero tenía el miedo de que y si no me aceptan porque quizás él decía ay no todas las fans no me aceptan pero si lo aceptaban porque si era la voz diferente y si era la voz que la gente quería escuchar fue un riesgo bien calculado eso te demuestra que él tiene la inteligencia natural esto no solamente en términos de la habilidad de la música sino también en términos de calcular los riesgos así que como que una semana o dos semanas después de eso pues ya se decidió y pues decidió grabar su disco solo él me llama para trabajar en el disco la disquera que en ese momento cobijaría la primera producción del Biscrespo fue Sony Music que era la misma con la que trabajaba Grupo Manía quien en ese momento se encontraba en los primeros lugares de popularidad con el que era su nuevo material discográfico ya sin el Biscrespo y el disco da un trancazo boom demostraron que Grupo Manía no es el Biscrespo que Grupo Manía es Grupo Manía vendieron y canciones pegadas pegadas y Grupo Manía cogió fuerza en Sony Sony no quería molestar a Banshee pues cogieron mi disco Ubakiti engavetado la historia es que el hombre ya estaba desesperado porque decía imagínate no estaba tocando con Grupo Manía se le va a destruir la carrera y yo creo que fue como para Abril que que yo me reúno con él otra vez y yo le digo tranquilo que todo va a estar bien tú verás que va a ser súper exitoso y él desesperado fue entonces que entró en escena una nueva melodía que se infiltró en la cabeza de Elvis y que cambiaría su vida para siempre suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente las historias al volver mi contexto era tocar en Puerto Rico fiestas privadas yo no estaba preparado para el éxito a ese nivel a veces ese boom así lleva a uno a malos pasos dicen que las grandes cosas llegan cuando uno menos las espera y eso fue exactamente lo que le sucedió a Elvis Crespo una mañana en la que simplemente una melodía cruzó por su mente me estoy bañando y comienzo suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez y siento que la puerta del baño la cierran y yo estiro la cortina y cuando no veo a nadie pues salgo del baño y salí que corriendo del baño y se sentó a escribir a escribir a componer la canción ahí entonces mi hijo estaba jugando Playstation y yo me siento al lado de él a jugar con él y él comienza suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez y yo digo cuquito de cariño cuquito y de dónde te escuchaste eso y yo no sé cantamelo otra vez y me la tataré otra vez ahí digo no juega solo voy a coger una servilleta y comienzo a trabajar con la canción una servilleta suavemente cuando tú me besas tan 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 y llamo a la reglista Roberto Cora digo Roberto acho tengo una canción y me dice el disco está terminado no 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 yo acho Robert dale mira pues dale vamos a regla mente mente para acá le di la canción Roberto la regla llamamos al estudio hicimos la canción y se la llevamos a la compañía disquera un noviembre y el presidente de la compañía quedó loco con la canción que decidió cambiar el título al disco ya no es tu sonrisa vamos a cambiar la foto buscaron una foto mía más cerca deciden llamarlo suavemente suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez cuando yo escuché ese tema por primera vez yo dije es un palo ese tema va a ser un palo yo comienzo a repartir sencillos de suavemente en la calle y la canción comienza underground a pegar zona a pegar de momento bien un día y se enteró y pidió entonces la canción fue creciendo hasta que los programadores vieron que la calle estaba en suavemente y comienzan a tocarme la canción entonces la disquera como que se motivó se motivó se motivó en abril 11 del 98 lanzó suavemente y obviamente la compañía cuando ve que la canción gusta tanto pues pone toda su maquinaria para llevarlo a todas partes del mundo que él vendió cuatro millones de copias con suavemente que ha caído a japón australia que ha ido a lugares donde nadie ha ido que se presentó en un momento donde todos eran los americanos que no estaba pasando mucho con los latinos se presentó en miss universe a cantar el tema de suavemente es una canción que sonó en la luna que ahora mismo la cantó con obama hace poco y la han tocado en francés en chile o sea elvis crespo con esa canción conquistó prácticamente todo el planeta porque es una canción que se bailó en todo el mundo lo sacaban diario está haciendo una coreografía muy chistosa cantaban no invitaban a las edecanes y sí o sea fue un boom para elvis crespo en ese momento aquí en méxico el merengue es un ritmo que difícilmente a nosotros los mexicanos nos puede pasar desapercibido porque nos gusta bailar suavemente se convirtió en el fenómeno de 1998 con cerca de dos millones de discos vendidos elvis crespo se colocó no suavemente sino de golpe en los cuernos de la luna yo no sabía que era eso no sabía que era billboard me llama el presidente eres número uno en billboard y yo aunque mi contexto era tocar en puerto rico fiestas privadas yo no estaba preparado para el éxito a ese nivel de momento lo estaban llamando por un lado lo estaban llamando para otro y cuando vinimos a ver él estaba en muchos países fue bien para él fue bien emotivo pero de momento como que fue todo bien rápido y ahí sí verá que le cambió la vida que se pega todo el mundo para tratar de de obtener dinero de esa persona porque ahí es que vienen todos dicen no no sé si es mi hermano de toda la vida y tienes que tener mucho cuidado este pues ir poquito a poquito porque a veces este boom así lleva a uno a malos pasos no estuve a la altura de las circunstancias tú crees que no está totalmente totalmente las decisiones que tomé decisiones autodestructivas como que decisiones malas como por ejemplo querer salir de la disquera cuando la disquera estaba poniendo todo todo el empeño en mí cuando ya la carrera de él comenzó a nivel internacional pues se nos fue de las manos y se dejó ni en ese momento en medio del gran éxito de suavemente hubo un momento dado que no me querían renegociar el contrato y yo quería irme fui fui muchas ocasiones que no llegaba a las entrevistas o llegaba tarde o se cancelaban shows yo quería ser un músico de nightclub no me di cuenta de que realmente mi talento y mi proyección era internacional y no medías el alcance del éxito que están entonces tanto intelectual como musical no estaba preparado le di importancia al dinero le di importancia a las mujeres de la importancia al reconocimiento y eso me llevó al fracaso eso medio eso me llevó a no digo no digo fracaso como te puedo explicar eso me llevó a tomar decisiones incorrectas que si tú me preguntas ahora mónica elvis te arrepientes de algo yo hubiera cambiado las cosas yo cambiaría muchas cosas pero ya no las puedo cambiar en el pasado no se puede cambiar y el y el hombre que soy hoy se lo debo a decisiones que tomé en el pasado que me permitieron crecer que me permitieron sufrir porque el éxito no enseña no el éxito no enseña lo que enseña el fracaso fracaso que elvis probó luego de que su éxito mal asumido lo sumiera también en las adicciones las historias al regresar y comienzan los excesos comienzan los excesos en todos los sentidos pero momentos oscuros por un momento que viste problemas con las drogas con todo como te trató la fiesta como te trató las desveladas como te no estaba el ambiente el alcohol que pasaba contigo no no yo no yo no yo muchacho yo imagínate yo mente de peso porque comenzaba a tomar mucha cerveza me involucré en la vida oscura de esto del del de lo que es ser altista y comienzan los excesos comienzan los excesos en todos los sentidos tuve la oportunidad de abandonar no solamente no solamente mi familia sino mi carrera fueron momentos oscuros por un momento que viste problemas con las drogas con todo y empezó a notarse si se habló mucho de la de la adicción de elvis en realidad elvis es una persona que no confronta y no enfrenta mucho sus debilidades como ser humano busqué la forma de cómo de cómo llenar un vacío que realmente no sabía con qué llenarlo nadie se acercaba y te decía elvis pero deja esto o mónica por eso es que yo te estoy diciendo que yo no estuve a la altura de las circunstancias porque sí claro se me acercaba gente me daban consejos pero yo tenía tanto éxito que yo entendía de que de que era superman de que era dios de que tranquilo eso para mí sí 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 en el lapso de 1999 al 2002 elvis crespo lanzó otras tres producciones discográficas y del lado personal seguía con una vida desenfrenada tuvo tres hijos fuera del matrimonio con tres mujeres distintas evidentemente la relación con su esposa pendía de un hilo muy delgado como sumías cuando una de tus novias fuera de matrimonio decía estoy embarazada a ti te parecía como bueno sin un hijo más tú sabes que yo en este momento déjame refrescar la memoria porque de esto que no hablo y como como hoy es otro día y hoy estoy viviendo en un momento de mi vida hablar de eso para mí es como que guau mira yo no estaba yo no yo no están mis cabales yo no para mí cuando me decían eso yo que vamos adelante se enteraba tu esposa claro que se enteraba yo estaba en mi pic y la prensa se enteraba yo no yo no yo no respetaba eso yo no yo no para mí era demasiado demasiado inmaduro y que decías en tu casa sí sí es cierto y bing bong tan king pan los sartén pero que decías tú no yo que va a esperar que va a decir mónica me era guau mala mía que iba a decir no tenía excusa falle fueron momentos que no se los deseo a nadie pero los viví están ahí están en mi historia son parte de mi vida te dedicaste a comer te dedicaste a beber la bebida la depresión estaba fuera de control mi vida se fue se fue de mis manos que determina que estás tocando fondo o sea qué pasó porque siempre hay un algo que derrama la gota no si cuando yo comienzo a llamar a la disquera y no me cogen llamadas y comienzo a llamar a los supuestos amigos no me cogen llamadas veo que que mi hija está sufriendo mucho tu hijo cuál el mayor mi francisco porque él vivió todo eso te volviste ingobernable vaya yo pienso que que comencé a pagar como te digo todo lo que todo lo que había hecho las decisiones malas que había tomado y perdió todo el dinero tuviste problemas económicos hoy claro oye mónica a mí me llegó una carta del gobierno federal cobrándome 8 millones de dólares porque y del gobierno de puerto rico 6 millones de dólares 14 millones de dólares decisiones malas errores de contabilidad un reguero me llené de miedo de inseguridades el dinero guau malgastado mal invertido llegó un momento en que el viscrespo perdió todo y tocó fondo y cuando esto sucedió en el 2003 el cantante se fue a vivir a nueva york a casa de su padre lejos de su esposa sus hijos sus amigos sus colaboradores seguidores lejos de todo tuvo unos cuantos meses yo yo que le vino renovado mi papá lo ayudó mucho estuvo con él estuvo hablando el medio consejo me puso tú sabes él se encargó de inculcarme la espiritualidad yo cuando estaba en casa de papi estaba en su cuarto y meditaba mucho se puso a leer leía mucho la biblia pero no era la solución yo pienso que la solución era enfocarme respetarme buscar la forma de cómo aprender de eso y continuar entender de que la vida es así puede entenderlo y entonces dejó dejó de beber tuvo un tratamiento y siguió después entonces dijo bueno voy a empezar mi carrera otra vez y me fui para para puerto rico yo llegué a pesar 225 libras 225 libras ahora estoy en 160 me refugio en el ejercicio que fue de gran ayuda comencé a cambiar mi entorno comienzo a buscar la forma de cómo perdonarme y buscar buscar que me perdonaran trate de de arreglar mi matrimonio pero ya no ya no ya no había solución y ya yo sentía que ya yo no amaba la mamá de mi hijo que quería yo sentía como que me sentía culpable yo no me estaba perdonando entonces no decidimos vamos a terminar esto y como una mujer herida como una esposa pues afectada no por todas las cuestiones que ya se iba enterando extraoficialmente a nacer ruto se indigna se enoja se molesta y llama a la prensa la convoca y da a conocer todo el drama que había estado viviendo hacía tiempo que no le pagaba la pensión alimenticia para ella y para su hijo la había dejado de pagar pero en cambio si les pasaba dinero a las mujeres a las tres con las que había tenido hijos fuera del matrimonio yo realmente con ella no me como te digo yo no fui un santo yo no me porté bien pero tampoco en el momento donde tuve que responder respondí y de momento pero tuviste tres hijos fuera del matrimonio claro está entonces porque en el primero me hubiera dejado y porque no te fuiste tú no soy muy maduro y maduro y maduro loco con mi hijo yo no gracias yo pienso que que en esa etapa había mucha confusión mónica había mucha confusión no me estoy justificando estoy analizando verdad de forma abierta y espontánea esto yo nunca había hablado hace un medio analizando de forma madura lo que pudo haber pasado yo creo que ambos también éramos inmaduros todo se fue de control se perdió el respeto se perdió el cariño fue fuerte no que lo voy a negar mónica fue duro pero me sacudí la rodilla sale yo hice una conferencia de prensa y al otro día yo en vez en vez de yo sentarme en el periódico me levanta a las seis de la mañana y me corrí mis seis millas y ya llamé a mis productores vamos a hacer música vamos a trabajar con mi disco también enfoque en las cosas positivas porque ya yo estaba saliendo ya yo había salido de lo peor eso es lo que creía porque la realidad es que los problemas seguían acumulándose en su charola de pendientes y pronto se vio envuelto en un conflicto legal ahora por la manutención de los otros tres hijos que tuvo fuera de matrimonio las madres de mis hijos cuando hacen un reclamo de manutención es porque quieren más dinero no porque no les pago porque si tú no pagas la manutención en puerto rico vas preso ellas están pendientes solamente al dinero ellas ven en mi hermano un signo de dólar y pues sí sí es como si ok yo te doy el nene si me das tanto tú sabes no y yo entiendo que no debe ser así este el dinero no esté esto deben de darle la oportunidad al nene a que esté con su papá pero tú me puedes decir que eres un hombre que has cumplido con tus hijos totalmente totalmente en este momento no tienes relación con tus hijos menores con con dos de ellos estoy haciendo todo lo posible porque 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 mis hijos me vean porque yo no voy a estar con esa persecución tampoco no porque ni él va a ser feliz no va a ser feliz yo ese hombre adora a sus hijos y a mí me consta pero si la mujer dice todas las barbaridades que por tener que decir te tienes que quedar callado y más cuando era una figura pública yo no permito que las madres de mis hijos usen los medios de comunicación para reclamarme algo no sólo se lo voy a permitir a ninguna y ni me da miedo tampoco que hablen si sale una de esta mañana hablando en la prensa porque no que yo le pedí dinero el nene habla yo no voy a permitir eso yo espero que mis hijos los más pequeños no tengo la oportunidad de verlo mucho por las circunstancias que cuando estén grande me busquen que yo voy a estar aquí el vizcrespo ha intentado recomponer su vida personal y su vida profesional pero justo cuando decidió regresar de lleno a los escenarios tuvo que enfrentar otro escándalo que lo puso no sólo en el centro de la atención pública sino en los archivos del fbi las historias después de la pausa y ya es el capitán el que nos da a nosotros como las órdenes de se tiene que hacer no sé vamos a decirle que ya no puede ni siquiera levantarse de su asiento y que correspondiente cuando descubren que era lo que estaba haciendo que era masturbándose la pasajera montó en cólera como superas eso como como superado esa situación una situación bochornosa es una situación complicada que podía afectarte mucho o pudo afectarte mucho en su momento como artista hubo una situación legal a partir de ahí durante la muy mala racha que el vizcrespo vivió de recuperación física en medio de pleitos legales y una crisis en su carrera musical contó con el apoyo de una mujer que se convirtió en el eje central de su vida maribel vega ella trabajaba con el manager del cantante pero se convirtió en su pareja y se casaron en marzo del 2009 a partir de ahí maribel no sólo ha sido su esposa también su representante oficial y yo se la robé a mi manager ahí me enamoré de ella vi su organización su inteligencia su belleza ella me tenía miedo por mi reputación y yo pues poco a poco la fui enamorando suavemente pero yo poco a poco le fui demostrando de que realmente estoy en otro momento en mi vida un momento donde quiero estabilidad donde quiero mi familia donde yo quiero los 31 de diciembre pasar en mi familia despedida año con mi familia yo quiero ver a mis nietos yo creo que yo quiero darle consejos a mis nietos muchachos yo miren muchachos cuando yo esté para los años 92 mil yo hice esto yo quiero eso yo creo tener hijos con mi esposa termina lo veo muy bien está de maravilla yo estoy encantada porque está tranquilo está feliz según una persona más tranquila más tranquila mucho más tranquilo se se nota en su en su rostro en su aura podría decir es una mujer que no se deja convencer me imagino que usted se ha dado cuenta la trataron de convencer para entrevistar le dijo que no la trataron de convencer para que ella me quitará las gafas ya dijo que no es una mujer fuerte determinante y realmente hacemos una gran combinación porque yo soy crear yo soy el creativo y así el eléctrico y ella como que suave el potro salvaje y de la jinete y eso es lo que le hace falta una mujer fuerte que le diga esto es así tiene que hacer esto así porque él yo entiendo que le un poquito blandito de corazón elvis necesitaba como un timón en su vida porque había perdido la brújula después de todo lo que hemos hablado no drogas indisciplina e infidelidad tantas broncas con tantas mujeres teniendo hijos etcétera está tu vida y tu carrera en manos de tu mujer no está en manos mías no está mal está en manos mías pero por supuesto ella es sumamente importante ella es sumamente importante porque por eso también está está mi carrera en mis manos porque la tengo a ella ahí que me ha ayudado muchísimo su esposa se convierte en consejera de eso y eso ha sido fantástico por eso que ha tenido muchos éxitos es un poquito celosa yo creo que lo normal como serían todas las mujeres es celosa pero pero no tanto al extremo pero se llevan bien le dice a maribel mi bella genio y ella lo quiere muchísimo también a él y después que él esté feliz nosotros estamos acá feliz también sin embargo toda esta estabilidad de la que hablaba el vice vino abajo pocos días después de la boda cuando el 19 de marzo del 2009 el intérprete fue detenido e interrogado por el fbi en el aeropuerto de miami luego de protagonizar un bochornoso incidente durante un vuelo procedente de houston al tratarse de un delito federal el asunto se convirtió en un verdadero escándalo sobre todo cuando comenzaron a correr versiones de que el cantante se encontraba bajo el influjo del alcohol la pasajera empieza a notar movimientos extraños debajo de una manta de las que te dan cuando vuelas la esposa sentada del lado de la ventanilla dormida o haciéndose la dormida la esposa de elvis no cuando descubren que era lo que estaba haciendo que era masturbándose pues la pasajera montó en colera obviamente se tiene que llamar la atención a lo que está pasando hay una primer llamada de atención así de no se puede hacer hay otros pasajeros este por respeto a ellos se les dice una vez se le tiene que informar obviamente al capitán del avión tiene que estar enterado en todo momento de lo que está pasando y pues ya este si hay una si reincide el pasajero en o los pasajeros pues otra vez se les dice y ya es el capitán el que nos da a nosotros como las órdenes de se tiene que hacer no sé vamos a decirle que ya no puede ni siquiera levantarse de su asiento y que llegando a nuestro destino lo van a estar esperando las autoridades correspondientes cuando pasa un incidente de ese tipo la tripulación que va tiene que como levantar un acta para que sepa que es lo que pasó con la misma aerolínea y este llegó casi a una llegó una queja no se hablaba de una demanda que finalmente no se presentó y hasta la fecha el bisno acaba de contarnos por por qué hizo eso como superas eso como como superado esa situación una situación bochornosa es una situación complicada que podía afectarte mucho o pudo afectarte mucho en su momento como artista hubo una situación legal a partir de ahí no quiero abundar mucho porque estamos hablando de un asunto de la que a mis abogados no les gusta que hable del asunto mira déjame explicarte mónica mira como yo lo veo mira como yo lo veo pensando en retrospectiva hay tres diferentes de opiniones sobre esto está la opinión de la gente que no está de acuerdo que son los conservadores los moralistas los religiosos que la respeto está del que quiere que haya sucedido que se lo ha vacilado que que piensa que porque han sacado que yo desperté su creatividad porque para la burla para los twitter y es tal que no lo creen hay tres opiniones que las tres la respeto cuál es la tuya mira yo no puedo decirte ahora mismo lo hice o no lo hice o si no lo niega es que ocurrió si no lo ha si no ha dicho contundentemente que no lo hizo es que lo hizo no todo el mundo puede pensar algo diferente todo el mundo puede pensar que si lo hizo que no lo hizo que la señora se lo inventó que la señora siempre que no se lo inventó a mí las noticias negativas no no pienso que que aporte mucho a una carrera que se sintió como derrumbado vela en ese momento pero estoy lo tomó nada el este sí nos llamó y no nos informó va a pasar este y esto y nada te quedes en tranquila está todo bien y confiamos en él yo busca la forma de cómo que vamos a caer la vuelta vamos a buscar lo positivo este asunto pero te busca la forma y no me siento orgulloso de lo que pasó del avión para nada quién se va a sentir orgulloso por eso pero si te puedo decir que mi nombre corrió el mundo y que las llamadas no pararon en mi teléfono o sea que quizás muchos digan guau hizo mucho daño en mí me pregunta a mí para nada para nada me hizo daño como se supera una situación así con tu esposa mi esposa es una mujer como te mencioné muy inteligente una mujer muy estable emocional espiritualmente tiene una base muy fuerte por su mamá mi suegra también una suegra ante una suegra también que encantadora inteligente yo como me mantengo enfocado llevo ya un estilo de vida desde hace unos años para acá que ya yo sé lo que yo quiero ya sé cuando cuando hay algo que no que no está bien porque es hacer la vida no todo el tiempo todo es color rosa en este aspecto yo creo que él dentro de los golpes aprendió y aprende y sin embargo de esa experiencia él la convirtió en algo positivo para su persona como artista y como persona y como se ha vuelto ya una costumbre de vida en el de ese escándalo también logró salir avante el discrespo en el 2010 el cantante regresó a los escenarios para presentar su más reciente producción con un título por demás adecuado indestructible esta carrera es de resistencia de aguante y lo que pasa también con muchos de ellos es que ya después de muchos años lo que tienen la experiencia suficiente y la madurez para vivir de esto de manera más tranquila y pacífica ya después de tantos escándalos los tropiezos que ha tenido en la vida él los puede recuperar así que si el talento está y el corazón está él va a tener mucho éxito eso es lo grande que él tiene esto y sabe levantarse positivamente cuando cae importante es cualquier ser humano cae y si tú vas a levantarte pues te quedaste en el piso pero es muy calculador en sus decisiones en sus actuaciones y cuando es que quiere las cosas lo veo mucho que ha madurado que quiere como volver a triunfo y mantenerse mantenerse cuida mucho lo que se come hace ejercicio corre camina esto se está alimentando bien y por lo menos yo encuentro que está súper está en su mejor momento que el vice prepara un buen disco y prepara un buen regreso y si trae bajo el mano es bajo la mano perdón bajo el brazo una buena producción perfectamente puede volver a poner a bailar todo yo me veo haciendo películas yo me veo haciendo novelas yo me veo escribiendo películas yo me veo produciendo yo me veo haciendo un late show yo tengo mis sueños yo yo tengo mucho yo estoy empezando esto está empezando gente esto está empezando yo tengo muchos planes el visite agradezco muchísimo esta entrevista te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón y tu historia de esa manera agradezco entrañablemente tu confianza y pues ha sido un honor no hago contigo no gracias a ti realmente me diste la la confianza de abrirme yo siento que esto ha sido una terapia para mí para mí también realmente grandiosa grandiosa te agradezco la oportunidad ojalá que que la hayas disfrutado y que por supuesto sirva para influenciar a muchos jóvenes a los soñadores porque el sueño no no tiene tiempo de caducidad o sea no uno tiene que soñar siempre aún que si tiene 90 años tiene tu sueño vetra de ellos eso me gustó el sueño no tiene tiempo de caducidad eso es así a mí esto me encantó y estoy seguro que a ellos también gracias él yo soy mónica garza nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas muy buenas noches porque tú vienes a enfrentar un escándalo que ni me correspondía ni buscaste ni te correspondía les voy a ser muy franca yo sí lloré muchísimo si fue una etapa de mucho llanto y de mucha crisis en mi corazón en algún momento tú pensaste parar la relación por un tiempo en lo que se tranquiliza no jamás jamás porque yo tenía muy claro dónde estaba parada